¿Qué pasaría si ponemos a uno de los youtubers más ásperos de Bogotá en unas citas ciegas con cinco mujeres, pero sin ropa? Acabo de aclarar que este video no busca sexualizar a ninguno de los participantes, espero les guste, comencemos. Tenemos a Tomás, una eminencia en YouTube. Nada, el día de hoy va a estar interesante, así que desvistas, hermano. ¿Cuquitos o pantalonitas? En tanga. Uy. Transición épica, uno, dos, tres. ¡Bum! Increíble. Ey, tienen que darle like a este video, Tomás se le midió a estar en Cuquitos. Sí, yo creo que nadie le copió por eso. No, fui al único que te dije y que quité que sí. Gracias. De una, de una. Nada, espero les guste el video, es un nuevo formato, díganme si quieren que lo hagamos al revés, una mujer elige a los hombres, estaría cool. Vamos a ver qué sucede, más o menos cómo les gustan las mujeres. Siempre me gusta hacer esa pregunta, es importante. Ah, porque tú no tienes ni idea a quiénes están acá atrás. Ni idea, yo no le mandé nada. Es marica con buen corazón, es no importante. Ah, y con un culo. No, ey, ey, ey. Entonces nada, vamos a comenzar, recuerden darle like, compartir toda esta mierda y nada, vamos a seguir trayendo contenido. Chimba. Bueno, comencemos. Tomás, esta es la primera etapa, vamos a subir la cortina, únicamente se van a ver sus pies. Esto es interesante porque ya no es the outfits. Claro, claro. Si no es directamente pues las uñitas que el pedicure. El pedicure, obvio. Ya hay que fijarse en otras cosas. Entonces, nada, subámosla. Ey, se me hace que esto es, este contenido es de pago. ¿Puro Fit Finder? Sí, 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 esto, cuidado. Tomás. Dime. ¿Qué opinas? Tus primeras impresiones. Mira esas arepuelas. ¿Cómo? No, mientras, yo creo que por medio de los pies se puede ver qué tan duro le ha tocado a la muchacha en la vida y a esa les ha tocado duro. Es la de, la que tiene el este como azul. ¿Se puede acercar como más para el frente que no te veo? Rey, ¿sabes qué es bueno ir preguntando nombres? Para yo también tener claridad porque cada clara que yo ahorita estoy perdido, o sea. No sé quién está en qué puesto. No sé quién es quién, la verdad. Claro, por uñas de pies no las distingo. No, 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 difícil. Ey, de hecho es muy interesante esto, ¿no? O sea, es más, es como más intrigante. De la izquierda a la derecha, o sea, la de azul, ¿cómo te llamas? Me llamo Luisa. Luisa. Sí, tuve un accidente esta mañana y se me cayó el esmalte de una uña. Ok, no te vas a hacer en esa uña, por favor. Están chingas todas. La de al lado. Yo me llamo Laura Riascos. Laura Rubiasco. Riascos. Riasco. Yo me llamo Mariana. Tiene unos pies todos bonitos, Mariana, todos chiquiticos, güey. Hola, yo me llamo Michelle. Michelle. Ray, ¿tú de pronto no tienes algún tipo gusto por los pies o eres normal? ¡Qué perro! No, pues yo sí no tengo ninguna filia, o sea, me da igual. Sin irrespetar a los que les gustan los pies, ¿vale? Pero pues bueno, normalmente no te fijas en eso. No, o sí. ¿Y tú? ¿Y la de la derecha? Me llamo Geraldine, mucho gusto. Hola, Geraldine. Uy, es que ahorita que me detallo los pies son re raros, güey. Nunca habías analizado tantos pies a la vez. No, y uno... O sea, siento que pasa mucho tiempo en una relación hasta que uno como que le detalla los pies a la otra persona. Sí, no es algo que uno vea. Uno en la primera cita, pásame esa pata. A ver tus pies, sí. Sí, es algo que uno no analiza mucho. De hecho, a mí también me da un poco de impresión. Es raro ver tantos pies, ¿no? Pero ninguna tiene pies feos. O sea, es que hay dedos que parecen como chorizos de esos que dan en... Botifarras. Botifarras, güey. No, pero ninguna, ninguna tiene botifarras. Están muy bonitos, se ven muy delicados. Están bonitos, sí. Hay una que le puso como detallitos. Un pie tiene joyería. Hay un pie con joyería. Ey, me gusta, le meten empeño. Claro. Ah, bueno, ahí suma puntos, suma puntos. La edad de cada una, porfa, igual del mismo orden. Yo tengo 21 años. Sí. Yo tengo 22. Sí. Yo tengo 25. Ok. Tengo 21. 21, ok. También tengo 21. Uy, todos son rangos como igualitos, ¿no? Claro, ¿tú cuántos años tienes? 21. Perfecto. ¿Y te gustan mayores, menores? Mayores, güey. ¿Mayores? O sea, esa de 25 va ganando. Que casualmente tiene joya, o sea, tiene joyería y tiene los pies todos chiquiticos. Se nota que es chiquita. Ella es Mariana, ¿verdad? Sí. A mí ya se me olvidaron todos los nombres, Dios mío. Ey, quiero hacer un pequeño paréntesis. Pugliato no sabía bien de qué trataba el video hasta que... Hasta que las vi a salir a todas y me dije, ¿cómo hay que...? ¿Por qué nadie se vistió? ¿Qué está pasando? ¿A qué vine? Pero bueno, un pequeño ahí como para que sepan que sí fue chocante para usted. Claro, claro, claro. Preguntas importantes. Preguntas importantes. Cráneate una y la dices. Algo que sea importante como para ir descartando, saber... Físicamente, ¿cómo les gusta el cuerpo de un hombre? O para saber si entro ahí en su lista de bellacos. Sale algo y me dice, ¿has visto a este man en YouTube sin rol en específico? ¡Perfecto! Ojalá, sí. A ver, número uno. A mí me gustan altos y que tengan tatuajes. Bro, ganaste. Esos tatuajes míos todos peyes, güey. Bueno, a mí también me gustan altos con tatuajes y pues no tengo como un cuerpo en específico, pero que se cuide me parece algo lindo. Ok. Yo realmente no tengo un tipo de cuerpo. Me gusta la cara. Más que todo me fijo en la cara. ¿Cómo la cara? Linda. Cono sin brackets. Cono sin brackets. Sonrisa linda, me gustan las sonrisa lindas. Es bonita. Bueno, estamos sumando puntos. A ver, cuarta. Pues no tengo un tipo de cuerpo, no. Solo me gusta como los ojos lindos, que tengan bonitas pestañas, altos y ya. Sí tiene bonitos ojos. Sí, sí, sí. Gracias. Quinta. Bueno, pues yo tampoco considero que tenga un prototipo de cuerpo definido, ¿sabes? Pero sí me gusta que los manes se cuiden, que hagan ejercicio y eso, pero pues... Ok, ok, ok. Perfecto. Ey, hasta el momento todo muy bien. Solo que siento que es muy difícil saber de alguien por los pies. O tú que... ¡Claro! Sí, está difícil. Y aparte, ¿sabes? Yo no sé qué tengo, pero los veo todos iguales. No, pero porque estás lejos. Desde aquí sí se notan diferencias. Sí, no, y aparte... Hay una que tiene los pies así como más abierticos, así como si fueran... El man puso la pata como si fuera un sapo, güey. No, aparte yo estoy ciego, pero si crees que hay diferencia, pues no sé. Hay únicamente por los pies, ¿por cuál te inclinarías? Para sacar. ¿Para sacar? Uy, no, pobrecita, ya toda... Es que eso me sentiría muy mal juzgar a alguien de sus pies. Bueno, ¿a quién elegiría? ¿A quién elegiría? ¿Quién tiene los pies más bonitos? Bueno, sí, ¿cuál te atrae? No por el aspecto físico, sino que tú digas, me interesa. Me interesa la 25. Ok. Y tiene pies bonitos, está bien. Y tiene jodería. Le metió, le metió. Le metió, le metió ricolino, bien. No como la 1, güey, aunque vino sin una uña. Uy. Ella sí tiene la piernita toda escondida por allá atrás. Sí. ¿Algo que te gustaría saber o ya sabes a quién quieres eliminar? Esa pregunta me gusta. ¿Qué opinan del 50-50 para pagar? Me parece que es justo, no sé, pero siento que... Como en ciertas partes de una relación o de conocer a alguien, es importante pues esa reciprocidad de juntos lados. Entonces, para mí el 50-50 está bien. Bien. Para mí también. O sea, me parece que en una relación es bonito dar y recibir. Entonces, completamente de acuerdo. Ok, ¿y la tercera? Pues yo creo que dependiendo en que no todos son acuerdos, en una relación todos son acuerdos. O sea, ¿está bien dar y recibir? La cuarta. Pues, no sé, a mí me parece que depende de quién invite. Porque si, digamos, yo te invito a ti, obviamente yo voy a pagar. Si tú me invitas a mí, pues yo esperaría que tú pagues. No, obviamente todo como hasta el carro, sino normal. Pero pues ya si salimos juntos, pues sí sería como 50-50, porque estamos disfrutando los dos. Ok. Bueno, pues yo también considero que no está mal el 50-50, pero estoy en completo acuerdo que el que invita paga. Entonces, pues eso. Importante, ¿tú qué opinas del 50-50? A mí me parece una puta mierda. ¿Te parece una puta mierda qué? El 50-50, o sea, yo cuando salgo, yo siempre pago. Claro, yo por eso solo salgo con Andresito, güey. No, depende, depende. Si es con una mujer, yo siempre pago. Yo por eso siempre salgo con Andresito, con una peluca puesta. Ey, esto no debería salir en YouTube porque me van a coger de marica. Pues es que depende, digamos, hay posibilidades, ¿no? Y hay contextos. Cuando tú tienes toda la posibilidad de conocer a alguien y puedes gastar claramente con todo el gusto y el amor del mundo. Hay ocasiones donde, pues, no se puede, güey, y... No, es que sabes yo a qué voy, como si yo invito, yo pago. Si la chica me invita y me dice, yo pago, yo dejo que pague. O sea, no tengo ningún problema, no es como que... La que dijo como no tengo problema con el 50-50, pero el que invita paga. Es verdad. La vi más sólida, la vi más sólida. Es verdad, es verdad. Muchachas, ¿cuál es un viernes como casual de...? ¿Qué hacen habitualmente? ¿Rutinario un viernes? Bueno, pues, yo trabajo, entonces, para mí los viernes, pues, son horario laboral. Cuando salgo en la tarde, pues, ya depende mucho como del plan que tenga. Generalmente me voy para mi casa, o sea, como que mis viernes no son la gran cosa. Pero, pues, cuando invitan así como, ay, hagamos un plancito, pues, salgo y ya. Ok. Bueno, normalmente, pues, en la mañana voy a entrenar. Digamos que varía porque hay días que tengo que ir a la agencia, no sé, cualquier día de la semana, entonces, eso puede variar. Pero, digamos que en la noche, no sé, me gusta salir por ahí a comer algo, salir un poquito de la rutina. Ok. En mis viernes, pues, realmente son trabajar. O sea, yo trabajo de noche, entonces, trabajo toda la noche y duermo el día. ¿En qué? ¿En qué trabajas? Soy streamer. ¿Streamer? ¿Streamer o streamer? Soy una streamer para adultos. Ok, ok. Ey, me gusta esa manera de llamar a las webcámeres. Ya, les voy a empezar a decir streamers. ¿De qué? No se sabe streamers. Claro. ¿La cuarta? Pues, yo, no sé, los viernes, la verdad, hago la comida y me pongo a trabajar porque también trabajo en la noche y trabajo en lo mismo. Ey, trabajadoras, juiciosas. Emprendedoras. ¿Quién falta? ¿La quinta? Eh, sí. Bueno, pues, por la mañana voy a entrenar, luego me arreglo para ir a la universidad porque tengo clase, salgo de clase a las seis y ya me vuelvo a la casita a dormir. ¿Qué estudias? Medios audiovisuales. ¿En qué semestre vas? En sexto. Ok, ok. Me gusta, me gusta porque tiene que ver con lo que hago. Bueno, Tomás, otra preguntita. Breve, ya con esta, si respondes mal, podría descartar a alguien. Uf. Uy. ¿En qué se consideran buenas en la vida? Uf. Ojito. Ey, ¿qué pregunta? No puedo creer que un hombre haya hecho una pregunta tan buena. A ver, a ver. Yo siento que en el tema como creativo, siempre me gusta innovar y salirme de mi zona de confort. O sea, nunca me van a ver en lo mismo porque siempre estoy innovando. Me siento escuchado en una entrevista de trabajo. Cuéntame tus fortalezas. Sí, 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 literal. Bueno, yo no sé, siento que soy muy buena escuchando a las personas, o sea, como aconsejándolas. Soy muy empática, entonces siento que eso se me da muy bien. Ok. Bueno, pues a mí me gusta hacer dinero, me gusta trabajar, me gusta cantar, me gusta viajar, me gusta pasarla rico, disfrutar de mis amigos. Ok. Pues a mí me gusta como decorar. O sea, yo a cada rato cambio mi cuarto, me gusta mucho decorarlo. Y siento que soy muy buena en eso, la verdad. Y pues no sé, como escuchando a la gente también. Listo. Decorando, ¿sí? Sí. Bueno, yo considero que soy buena cantando, bailando y todo lo que tenga que ver con hacer cine. Ey, muy artísticas todas. Sí. Menos la del dinero, pero... Dinero. Ey, que de hecho no me quedó claro en qué es buena, o sea... Haciendo plata, hijueputa. Ok, ok, entiendo. Uy, pero igual sigue difícil, ¿no? Porque todas... A mí me gustó la que dijo decorar. Yo me la imagino por allá haciendo los letriritos esos de... ¿cuándo en el colegio? Matemáticas. No, yo creo que toca subirla, güey, bueno. Pero tienes que eliminar a una. Tienes que eliminar a una ya. Dios mío. ¿Cuántas streamers hay? Dos. Dos. Streamers. ¿Y las otras tres a qué se dedican? Yo ya te dije que estudio producción de medios audiovisuales. ¿Una estudia producción, la otra? Soy modelo y estoy haciendo un diploma de ambarismo, estudié gastronomía. Ok. Trabajo en temas de fiducia, todo lo que tiene que ver con inmobiliaria, construcción y todas esas cosas. Fibuciaria. Muy interesante. ¿Ya? La que tú quieras. No es nada personal, pero yo elimino a la uno. Ok. Es por la uña. Es por la uña, güey. A gente, ya no. Ay, Dios mío, yo conozco a esta señora. ¿Cómo? ¿Se conocen? Es la ex de un amigo. ¿Es la ex de un amigo? Sí. ¿Pero bien? ¿Pero qué tan amigo es? Lo importante es saber qué tan amigo era, güey. Es la ex mujer de mi mejor amigo. ¿Mujer? Menos mal, como que la descarté de primeras gracias al señor. Se imagina, la hubiera dejado de últimas. ¿Pero qué? Dígame la verdad. ¿La reconoció? No. No, no. Solo por la uña. Ella sabía que venía seis años la uña a propósito para que la sacaran, güey. Sí, la verdad sí. Ey, no, pues cosas que pasan, la verdad. Cero planeado. Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya que eliminaste una, es hora de subir la cortina. ¿Para ver rodillas? No, ya es como hasta... ¿La cintura? Como en los interiores, sí. Uy, hijo de pucha. Ey, se viene una parte complicada. Ey, interesante. Ahora sí veo variedad. Veo tatuajes, veo diferentes tonos de piel. ¿Tú qué opinas? En shock. Ay, que estoy en shock, güey. Yo no vine preparado para esto. A ver, Tomás, ¿tú qué opinas? Estoy feliz, papu. Ya valió la pena estar desnudo. Acaba de aclarar que yo normalmente soy fuerte, solo que ahorita hay un virus, güey. ¿Lo tiene mal? Me tiene malito la panza, güey. Vale, continúa con las preguntas. Lo que tú quieras saber. Esa pregunta es puntual. ¿Cuál fue el último libro que se leyeron? Ay, que se hacen buenas preguntas, güey. Sí, me gusta. Es que él es profundo. En este momento me estoy leyendo un libro que se llama Tomate un respiro y es sobre el mindfulness. Me gusta mucho ese tema, entonces pues no me lo he acabado, pero voy por la mitad. ¿Y el último que te leíste completo? Se llama Códigos Sagrados. Ok. ¿Eres lector? Eh, a veces. No, sí, digamos que sí. Sí, porque si hiciste la pregunta es... Pero me gustaría que alguien dijera yo no leo y me paro re duro. ¿Puede ser? Te enamoraría. ¿Me enamoraría? Puede ser. Eh, ¿me puedo quitar la gorra? Sí. Gracias, papá. Ey, que cuéntanos por qué ese motilado. No me cortaré el pelo hasta que llegue al millón de suscriptores en mi canal de YouTube, así que invitadísimos, por ahí está. Ey, sí, yo quiero que ese peluquee rápido, necesito que llegue eso rápido a los... Así parezco una tía. Es que pareces un lulito. Gracias. Va la segunda. Yo lo último que leí fue una recopilación de cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Y cuál te gustó más? Marica, eso fue hace mucho. Ok. Yo lo último que leí se llama El túnel y es de Ernesto Zavala, creo que se llama. Ok. ¿Y la última? Eh, bueno, yo me estoy leyendo Obedece a tu cuerpo. Eh, se trata de cómo las enfermedades vienen desde un análisis psicológico. O sea, sí. Y ya. ¿Cuál fue el último libro que tú te leíste? Pues, en el colegio. No, marica, pues yo leo, pero como cosas que me colocan en la universidad. Y así como por gusto se le diera como Scorpion, se llama. Un poquito raro, siento que estás hablando mierda. No, no, no. Me estaba haciendo preguntas a mí o qué. ¿Cuál es el ser que más aman en la tierra? Eh, yo a mi mamá. O sea, obviamente amo toda mi familia, pero mi mamá es como mi pueblo a tierra. Y para mí ya es todo. Ok. Eh, mi papá. La mamá viendo esto así. Importante porque tiene papá. Es ahorita difícil. Delicious. De, ve, chimba, chimba. Me gusta. De, de, ve. La tercera. Mi gato. Ey, pero es que tienes que profundizar qué tal no tenga papás. Pues, es que mi mamá se murió cuando yo era pequeña. Ella murió de cáncer cuando yo tenía siete años. Y pues, mi papá, pues nosotros no vivimos juntos desde que tengo 18 años. Yo, pues, cumplí los 18 y me fui de la casa. ¿Ves el contexto, bro? Bueno, ok. ¿Y tú? Eh, yo, bueno, mis papás, pero pues mi mamá, mamá es mamá, ¿no? Entonces siento que mata eso. Bueno. María. ¿Cómo la ven? Te dieron opciones. ¿Quién respondió bien y quién respondió mal? No, pues, igual el amor es como re personal. Uno puede amar a cualquier cosa. Me gusta. Todas respondieron bien. Todas respondieron bien. Pero, ¿quién puta asama a un gato? No, me gusta. Solo que yo soy más de perros. Pero no lo amas tanto. Me gustaría saber qué opinas de los tatuajes, porque veo una que tiene tatuajes bastante cool. A mí me gustaría saber, ¿ella qué opina de tus tatuajes más bien? Eh, mira. Es este chiquito. Ahorita está una mierda. Este. Y ojito, y ojito, y ojito. Ah, sí, yo vi ese video. Ah. Ok, hay alguien que te conoce ahí. Del gato, mi mierda. Ah, yo me encontré a ustedes para descartar. Sí, a ver, yo diría que es importante que le preguntes la relación con los ex. Es importante, ¿cierto? Claro, ahí eso uno evita hartos dolores de cabeza. Imagínate que viva con el ex. Podría ser, podría pasar. Que el ex sea el dueño del gato. Se lo tiene que ir a visitar. Sí, ¿cómo se llaman con su ex? Eso es importante. Pues la verdad, yo no me hablo con ninguno. Siento que, pues tampoco es que hayamos terminado súper mal, pero no tengo contacto con ninguno. Ok. Yo tampoco me hablo con ninguno. Ok, ¿tú? Pues yo sí tengo una relación como sana con todos. O sea, no con todos mis ex, pero pues con la mayoría. Y pues hasta los cumpleaños todavía me invitan y eso. Pero pues es como muy amigos, no tanto como ex. Y la verdad, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones con un ex? Pues desde que terminamos. Ah, bueno, ese... No le creo. ¿Hace cuánto terminaron? Hace siete meses. ¿Siete meses, tres días, dos horas? Ah. Se pone a llorar. ¿Y tú? Eh, yo siempre quedo bien con mis parejas. O sea, siempre quedo como con una relación cordial, ¿sabes? Entonces, pues... Ya, una pregunta concreta. Una palabra. Quiero solo una palabra. ¿Qué es lo que más odian en la tierra? La hipocresía. Ok. Dos palabras, maricas. La cago. Era una. ¿La segunda? Mentiras. Ok. El maltrato. Ok. Pero más de gatos. La cuarta. La deslealtad. Me gusta esa última. Ok. Yo creo que ya puedo descartar. ¿A quién, corazón? Yo creo que descartó en esta ocasión a la tercera. O sea, a la cuarta. Michelle. Michelle. Face review. Hola. No doli, Michelle. ¿Qué haces? ¿Cómo vas? Bien. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué opinas de lo del gato? ¿Por qué lo sacaste? No sé. El ex cumpleaños en una semana. El tema de los ex. No opino que esté mal. Pero eso indica muchas situaciones. ¿Qué podrían pasar? ¿Qué opinas de las preguntas? Pues están bien, pero como que mejorarás un poquito. Métele más como corazón. Métele flow. Bueno, está bien. Eres un suave. ¿Me dijo suave? No, pues es que estás preguntando como muy básico. ¿Tú, Michelle, qué preguntarías? No sé. ¿Ves que no es fácil? No, porque se supone que ya vine preparado. Es que es difícil, es difícil. Él ya vino preparado a contestar, no a preguntar. Me tiraron mierda, en resumen. Mejor cómo sacarlas rápido, ¿no? Sí, yo nomás las saqué, güey. Ey, muchas gracias por venir. Continuamos con la siguiente ronda. Aquí ya vamos a ver el torso. Pero hasta el momento, ¿cómo vas, Tomás? Yo estoy bastante cómodo a pesar de que estoy en cuquitas. Y las chicas que están murmurando ahí. No, nada, nada. Bueno, ya que sacaron a una, vamos a subir el telón. Esta vez, torso. Está muy interesante, la verdad. Ya se ve más variedad. Puedes ver color de cabello. Tipo de pelo. ¿Qué opinas? Me gusta, me gusta. O sea, ahí están tus gustos incluidos en alguna. Sí. No, sí, 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 sí. Ese sí sonó muy feo. Sí, pues. Es que yo me fui bien en el corazón. Ah, ok. Me gusta, me gusta. Bueno, continúa con tus preguntas. Esta descarta de una vez. Hijo de pucha. Impopular opinion. Pero que sea algo carácter y que ustedes digan... Que sea muy usted. Yo opino esto. A ver, empecemos por la izquierda que tu nombre es... Laura. Laura, empecemos por Laura. Impopular opinion, no sé, a ver. Ey, los comentarios fueron tan funables que decidimos cortar esa parte. Entonces, nada, continuemos. Pero sí, no van a ver nada porque nos fuimos muy mal. ¿Cuál es su postura a favor o en contra del lenguaje inclusivo? Yo estoy, pues, a favor. No, 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 no va. A mí me pareció una basura. Entonces, pues, eso. Ey, en los videojuegos eso estuvo extraño. No voy a extenderme, pero estuvo extraño el lenguaje inclusivo. Oiga, a mí, ¿saben qué me parece? Que hicieron mucha fuerza a ese lenguaje. Que no tengo ningún problema con eso. Pero me parece más lógico que el lenguaje inclusivo sea un lenguaje que incluya a las personas que no se pueden comunicar de verdad. Tipo, los ciegos, los sordos, los mudos. Ese tipo de lenguajes que nosotros supiéramos hablar en señas, creo que es más importante. Increíble, Pugliato. Me encantó. Eso sí va. ¡Fuck! ¿Cuál es tu tipo de fiesta favorita? Me gusta como ir a discotecas crossover, bailar un poquito de todo. Así. A mí me gusta más como estar en una casa. No me gusta tanto salir como a discotecas. Más que todo parchar con amigos. Sí, sí, sí. Ey, soy de ese plan, la verdad, me gusta más. Sí, como estar en la casa con los amigos y... ¡Drogarse! Pues, sí, ya voy a salir. Me gusta más como rumba electrónica. Eh, bueno, pues yo realmente considero que no es el lugar, sino las personas con las que estés. Entonces, pues, me gusta estar con mis amigos, eh, parchando. Pero, no, fiestas así, pues, no, suave. Ahora a nadie le gusta una discoteca, güey. Bueno, es que en lo personal, a mí sí no me gustan. ¿A ti te gusta? No, no, no. No me acuerdo la última vez que salí de rumba. Uy, es que es muy fácil, sobró ver tanta gente. Pero, bueno. ¿Qué opinas, Tommy? Digamos que por gustos personales, yo sí soy cómodo de salir. Me gusta bastante callejear, pero en un buen sentido. Uy, sí, qué pereza. En un buen sentido, como que me gusta la calle y ya sé a quién descartar. Entonces, ya tienes a alguien para eliminar. Yo creería, sí. ¿A quién? Me gusta tu tatuaje de las cerezas. O sea, ¿ya me voy? Sí. Entonces, acá está a Mariana. Hola, Mariana. ¿Qué haces? Pues, acá. ¿Qué haces? Igual, a lo que me gustan las respuestas de todas, pero tenemos que descartar a alguien. Ok, lo hiciste más que todo por descarte. Sí, la verdad, sí, porque me gusta el resto de tu tatuaje de las cerecitas. Sí, es el que menos me gustó. Ah, bueno. Ey, siento que ahí no era. ¿Cómo estuvieron las preguntas? ¿O fueron muy culas? Pues, o sea, la mayoría han sido bastante culas, pero... ¿Tú qué preguntarías? Eh, pues, si el video va sobre el tipo de cuerpo, no sé, como, cuáles son tus inseguridades sobre tu cuerpo. Ey, Mariana, le metiste. Re bien. Vamos para allá ahorita, entonces. Necesitamos una mujer acá con nosotros. Sí, no, y es que hemos visto que las mujeres sí hacen buenas preguntas. Bueno, continuemos con... Voy a hacer preguntas más... Califíquense del 1 al 10 en cuerpo. Eso es complicado. Porque, no sé, siento que en este momento estoy en un punto donde me siento bien, pero quiero seguir mejorando porque siempre tuve como mucha inseguridad, entonces, como que aún me falta, entonces yo creo que me pongo por ahí un 7. Ok. Hay días en los que digo, marica, soy un 10, pero hay días en los que me digo, me miro y digo, huevón, soy un 3, entonces, pues, sí, sabes, como que eso va intrínseco a tu estado de ánimo y tu dismorfia corporal, si es que tienes, o sea, no sé, entonces, pues, sí, pero hoy me siento bien, entonces, un 8. Chimba, chimba, me gustan las respuestas de las dos. Claro, yo siento que, yo siento que eso no sabe muy duro, güey. Sabes que dicen que uno en el espejo se ve más feo de lo que en realidad la gente lo percibe porque tú eres capaz de, como te ves tanto, te ves todos los como defectos e imperfecciones, entonces, cuando tú te ves al espejo, te fijas solo en esas cosas y hay gente que de pronto tú me dices, como, no, marica, es que tengo este diente como chueco y la mayoría de personas te dirían, marica, no tenía ni puta idea que tenía ese diente chueco. ¿No te pasa que hay gente que te dice, como, no, es que no me gusta cómo me veo con... Y uno lo ve súper bien, o sea... Claro, claro. O sea, por ejemplo, en mi caso, volvimos del video de nosotros. No, es que es interesante para también dar una idea de que... Pero yo, por ejemplo, me siento súper mal siendo tan flaco, güey. Y la gente me dice, como, no, no te ves tan desnutrido. Igual es algo que uno, pues, puede cambiar. Claro. De hecho, yo tuve un tiempo que estaba muy gordito y yo cambié eso, me metí al gym y ya, o sea, desde que estén sus posibilidades. De hecho, me gusta eso de no romantizar el sobrepeso, porque sí. El sobrepeso, el estar muy flaco, en realidad es más como por salud incluso, güey, es como estar bien físicamente. No, es que hay gente que piensa que por uno tener, como, no sé, estar un poco más gordito o algo así, es que no está saludable. Y no, para nada. Hay cuerpos que son más grandes, otros que son más pequeños, pero tú puedes ser gordito o gordita y estar saludable y eso está súper bien. Sí, 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 obvio. Y sí se siente bien. De hecho, yo en un momento que estaba gordito, como que intentaban chimbiarme y yo decía, coman mierda, yo me siento bien. El día que quiera adelgazar, adelgazo. Y lo hice por decisión propia. Creo que eso es bastante bien, como que nadie puede opinar acerca de ti, sino solo tú y si está en esa decisión de tomar acción al respecto, por decirlo así. Entonces, súper bien. ¿Cuál crees que es tu mayor inseguridad? Respecto al físico o como persona. De las dos, una y una. Bueno, en el físico, lo que te comentaba, siento que hace unos años atrás, como que sí tenía sobrepeso un poquito, entonces como que siempre tuve esa inseguridad con mi cuerpo. Pero pues en este momento estoy trabajando para eso, entonces como que intento amarme, pues, o sea, amar el proceso, ¿sabes? Y en cuanto a lo que me hace a mí insegura, o bueno, que me da inseguridad, es creo que eso. O sea, a veces como que no me creo lo que soy, porque yo sé que las demás personas me lo dicen como ahí, tú vales mucho, tú sabes hacer esto y eso, y no sé, hay veces como que no me siento capaz. Entonces, me gustaría seguir trabajando en eso. Ok. Bueno, pues físicamente siempre me he acomplejado por mi peso, ¿sabes? Porque para mí es muy difícil subir de peso, soy un tipo de cuerpo ectomorfo, entonces como que siempre como, como y pues lo cago. Por dos, por dos, por dos. Entonces, sí, es muy difícil ganar como, como, como grasita, como masa muscular. Obviamente estoy yendo al gym y pues estoy tratando de mejorar eso, pero bueno, eso, físicamente. Y como personalmente no me gusta que yo soy muy tibia, entonces como que quiero cambiar eso porque soy como muy, no es blanco ni negro, es gris, entonces eso no me gusta. Quiero ser más determinada. Me gusta, yo tuve una época que era así... Un tibio, bro. Un tibio, sí. Ya ahorita como que es mi opinión y si no le gusta a la gente pues ya... Aunque sin dañar a otras personas, claramente. A ver, ¿otro o qué? Como tú veas, aquí ya es la final, tienes que decir a quién escoges. Bien que ya en este momento me di cuenta que, digamos, a pesar de que el video se basa en el físico, weón, me está llamando la atención lo que están opinando. Porque el físico, digamos, que es muy semejante, o bueno, no es semejante, pero las dos tienen belleza propia. Ajá. No, y me gusta que este video está un poquito más profundo, de hecho estamos tocando temas, que es la opinión de cada persona. Ya, tengo una pregunta y ya con eso decido. ¡Ay! A ver, tírala. ¿Cuál es su sueño más profundo? ¿Con qué se sentirían como en paz? ¿Puede ser económico, sentimental, material, espiritual, lo que sea? Bueno, pues ya que abarcas como varias cosas, siento que para mí es muy importante estar muy bien espiritualmente, como tener mis vibras súper altas, como no dejarme llevar por lo que digan los demás, sino tener una tranquilidad conmigo misma, ¿sabes? Económicamente quiero estar muy bien, o sea, quiero estar estable, que mi mamá no tenga que hacer nada y yo poderle como brindar todo, ¿sabes? Eso me da mucha tranquilidad. Y ya yo creo que eso. O sea, como estar vibrando alto. Ey, que eso pues siento que también es complicadito, es una buena meta porque llegar a ese punto como de estar... ¿En paz? Sí, en sintonía con todo y mantener, aunque siento que pues uno nunca puede mantenerse tan alto como energéticamente, por decirlo así, o sea, hay bajonazos. Claro, pero lo importante es saber cómo manejar esos bajonazos para que no te vayas tan profundo y que puedas volver otra vez a estar... Y ese es un proceso difícil. El proceso mismo de la vida, güey, ahí subes y bajas y ya, tienes como que tratar de estar balanceado. Nos pusimos profundos. ¿Y tú? Bueno, pues yo siento que mi mayor sueño de realización personal es estar, lo que decíamos, o sea, estar en paz en todos los aspectos de mi vida, sentimental, económicamente, familiarmente, o sea, como que nada me desestabilice, ¿sabes? ¿Cuál es tu mayor sueño? Pues tengo muchos, güey. El mío es banal, pero es el Lamborghini. Chimba, güey. O sea, antes de irme a este mundo, quiero un Lamborghini. El mío, güey, es estar en algo inmerso o propiamente hacer cine. O sea, me veo en las pantallas grandes de... En esto, bro, ya estás en la pantalla grande. ¿Lo cumpliste? Sí, ya, ya vamos a ir para la casa. No, en resumen es eso, igual tener muchas lucas también. O sea, el dinero lamentablemente nos da muchas cosas. Entonces, pues, también me voy a comprar un Lamborghini como tú, guapo. Y ya, en tanto a las respuestas, yo ya podría decir... ¿Tú ya la tienes clara? Sí, también porque físicamente me gusta mucho. Ok. Geraldine, yo me quedo con Geraldine. ¡Ay! Ni se le sabía el nombre. Hola. ¡Hola, Laura! Yo ya te había visto. Ey, ella salió en el de Fonse. Claro, claro, eliminada de primera. Duró un poquito más. Sí, ya penúltima. Pero, ¿te sentiste cómoda o crees que es...? Sí, sí, mira que tenía miedo. Porque, pues, el formato se me hacía muy distinto. Y dije, bueno, lo que hablábamos de las inseguridades y eso. Pero dije, pues, nada, o sea, hagámosle. Y se me hace que este, lo que tú decías, está más profundo. Pero, perfecto, me gusta. Ya vamos a la que eligió Tomás. ¡Chao, Laura! ¡Chao! ¡Chao, Laura! ¿Qué opinas? ¿Te arrepientes de lo que hiciste o crees que estás haciendo lo correcto? No. Según yo, todas salieron en su justo momento, güey. Porque, digamos, de primeras salió la ex de mi mejor amiga. Se imagina hubiera ganado, güey, yo aquí todo gusano. Todas estaban re carismáticas, menos la del gato. De lo que me di cuenta, digamos, con la chica que ganó, fue que más que el físico, lo que demostrara así, físicamente, me demostró mucha seguridad en las respuestas. Como que nunca atitudió, siempre fue segura. Desde la primera hasta la última. Y yo creo que por eso ganó. Claro, no se inclinó como por lo que estaban diciendo el resto. Y, de hecho, es lo que ya dijo, como que le gustaría ser más no tibia. Entonces, lo estás haciendo perfecto, Geraldine. Gracias, gracias. Listo, Geraldine, puedes salir y la gran revelación, bro. Tengo miedo, güey. Ay, yo te conozco. Ella ya salió en el video de Leandro. Uy, se le ven a saldita. Ay. Hola, ¿cómo estás? Ya toda la saludé diferente, güey, lo siento. Mucho gusto. Chimba tus respuestas. ¿Sí te la imaginabas así? No, la verdad es que no te conocía. Ok, ok. Creo que es primera reacción para ambos. Pero está bien. Pero sí. O sea, le aceptarías la cita si te invitaron a salir. Claro, es que qué manera de romper el hielo que verse en ropa interior, o sea. Sí, es denso y es lo que le decía Andrés. O sea, esto es complicado para, creo que para todas las que estamos acá, porque rompe muchos paradíctomas y muchas inseguridades, ¿sabes? Entonces, pues siento que es complicado este formato, pero me gustó mucho. Ey, me gustó mucho que todas salieran de su zona de confort y de cierta manera ya siento mucha seguridad de todas. O sea, yo creí que iban a estar más penosas, pero qué chimba, la verdad. Todos hablan de ellas y nadie le paraba ola hasta que yo estoy en cucos también, güey. Te felicito. Digamos, yo no sería capaz de hacer eso. Yo normalmente tampoco, pero lo hice por ti. Bro, y si tienes la cita conmigo mejor. Bueno, felicidades. Pues espero, pues nada, tengan una cita o algo.